El Vallenato El Vallenato Yo no tengo más que saber de eso, no tengo nada más que ver con eso Estaba convencido, como está todo el mundo convencido acá De que Diomedes Díaz era incapaz de cometer los hechos que le atribuía Una muerte violenta Si hay algo falso, en eso es eso Asesinaron a Doris Adriana Aquí quieren acabar a Diomedes Díaz, eso está clarito Estamos hablando de un delito Como Diomedes, no hay otro Que analicen muy bien a Diomedes Díaz, piensen Y ya verán que no se van a equivocar